Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Orlando, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Arturo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Arturo, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué tal estuvo el día? Pues la verdad, bastante cansado y con calor. Ese es el típico. Usted se está poniendo bien de moda, el calor, ¿verdad? Sí, creo que sufrimos más en la casa que en el trabajo, del calor. Recuerden activar sus cámaras, gracias, idea. Recuerden activar sus cámaras, por favor. Sí, licenciado. Bienvenido. Bienvenido, Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a ver, ya hay dieciséis conectados. Mi carga, mi carga, lo conecté. Bienvenido, Mauricio Ramírez. Sí, muchas gracias, gracias. Aquí estoy con el teléfono, profe, porque. Creo que muchos andan por el teléfono, bueno, con el teléfono, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a comenzar por respecto a los que ya se incorporaron y están ingresando, ¿verdad? A la hora que es, ya sea un minuto o exactamente a las ocho. Muy buenas noches nuevamente. Un gusto tenerlos por acá, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Hoy iniciamos la sesión número die... siete, perdón. Ya casi no quiero terminar de graduar. Bueno. Muy bien, ahí tenemos ya, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí. Ok. Vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Con el tema de hoy, como les mencionaba. Siempre siguiendo nuestro... Nuestra agenda, tema objetivo, desarrollo del contenido. Demonstración, consultas y cierre. El día de ayer no nos alcanzó la noche para la actividad, pero bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Muy bien. Hoy, fíjense bien, fíjense bien, es función buscar V. Función buscar V. Para que arranque, bro. Sí, el inicio siempre cuenta, pero ya cuando... Voy a bloquear aquí los micrófonos, ¿verdad? Para que todos me escuchen bien. Ya hay dieciocho participantes, muy bien. Miguel, bienvenido. Gracias ahí por... Los que puedan, por favor, si están desde el teléfono, activen su cámara, por favor, ¿ok? Recordemos que es un requisito estar siempre conectados con su cámara, ¿ok? Muy bien, entonces, como les mencionaba, el tema es función buscar V, ¿sí? Igual que el día de ayer, nos gustaría saber quiénes ya han utilizado esta función o alguien no la ha utilizado. También, quien me pueda decir ahí por el chat. Marianela dice que ya no. Ajá, veamos. Vladimir dice, yo nunca. Ajá, ¿los demás? Puedo opinar, licenciado. Sí. Me cuesta escribir por el chat. Fíjese que a mí me ha tocado usarla algo a la fuerza. Por necesidad. Muy bien. Pero la verdad que no la he logrado entender todavía. Espero que ahorita sí. Ok, muy bien. Donde estoy, sí, la he utilizado bastante. Ok. Pero la veo como una vez al mes. Por eso que nunca se me queda. Hay que practicar la idea. Eso es lo que toca. Aquí es práctica. Porque si no practicamos, se nos olvida. Nosotros somos así, ¿verdad? Si no estamos en constante movilidad, nuestras articulaciones se atroquian, ¿verdad? Si no respiramos todos los días, nos morimos. Si no comemos, nos morimos. ¿Verdad? Si no tomamos agua también, nos morimos. Entonces, tenemos que repetir muchas cosas, ¿verdad? Y que, por tanto, obviamente, estas son las cosas que nos dan a nosotros la vida. Entonces, igual, de cierta manera, esto también con respecto a nuestro ámbito laboral. Muy bien. El objetivo de la clase de hoy es, parecida a la de ayer, es identificar la funcionalidad de la, o valga la redundancia, de la función buscar V, ¿verdad? Conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. O sea, en otras palabras, practicando. Entonces, quiero destacar que todo esto que estamos viendo es, tiene que estar basado en la práctica, ¿sí? Si yo les he pedido a ustedes, ¿verdad? Que realicen las tareas y todo eso. No es como cuando nosotros estábamos de jovencitos en el bachillerato. Ay, no, y esta profe, o este profe, ¿verdad? Solo tareas nos dejan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Quién tuvo esa oportunidad de decir eso en algún momento determinado? ¿Sí? Ay, no, este profesor de matemáticas, solo ejercicio, y nos pone un montón. Cuando vimos el álgebra, ¿se recuerdan ustedes? ¿Quiénes vieron el álgebra? Tan bonito que es el álgebra, o sea, ¿verdad? Habían unos ejercicios chulados. Entonces, y ya venía el docente y vaya, de la, decía, por ejemplo, si el, el, el apartado tenía 70 ejercicios, vaya, de la, el primer, la primera fila decía de la 1 a la 25. El segundo, del, 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 del 26 al 50, y lo del resto, la tercera fila. Y así era bien fácil para el docente de matemáticas repartirnos los ejercicios. Pero, pero, ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habló? ¿Se oye? ¿Sí? Pero, más, no sabíamos de que realmente nos estaban inculcando algo. ¿Y saben qué era? ¿Alguien sabe qué era lo que nos estaban inculcando en ese momento? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿La? ¿Hola? ¿Puede oí alguien? ¿O fue idea mía? ¿Nadie? Bueno, se los dejo de tarea. Pero, hay algo que nos deja que eso, ese constante decirnos, miren, tales ejercicios, tales ejercicios, eran, tenían una razón, tenían un objetivo, ¿verdad? ¿Sí? Y es el ser constantes. ¿Sí? El ser constantes nos ayuda a comprender muchas cosas. Fíjense bien. A ver, una pregunta. ¿Alguien que me pudiera decir cuántas veces ha visto, cuál es la película que ha visto más veces y cuántas veces? Veamos. ¿Algún ejemplo, Orlando? La película que más ha visto y cuántas veces la ha visto. Pregunta. Quizá la que he visto más veces es La Vieja Guardia. ¿La Vieja Guardia? ¡Uy, música militar! ¿Cuántas veces la ha visto, Orlando? Quizá lo más, unas siete veces. ¿Siete veces? Ah, ok. ¿Alguien más? Ya le voy a hacer la otra pregunta. Dice, me gané la texta de City como diez veces, dice. ¿Esa es una película o una serie? También se valen las series, no hay problema. Ah, hay película, ok. ¿Alguien más? ¿Uno tercero? ¿Una tercera persona? No, la película que más veces hayan visto. ¿Cuál es y cuántas veces? Yo diría El Inmortal. Es un actor francés. Ajá, ¿cuántas veces la ha visto esta película? Sí, aproximadamente, como el compañero, unas seis, siete veces. Ah, muy bien. Sí. Pues, si yo les preguntara, si yo pudiera suceder en el tiempo y preguntarles, después de que lo vieron la primera vez, ah, ahora que la han visto siete u ocho veces o diez veces con Marianela, ¿verdad? Me imagino de que ustedes han tenido la oportunidad de ver detalles dentro de la película. Ah, me acuerdo que salió tal cosa. Ah, ahorita bien. Y pasa, sucede, ¿verdad? O se recuerdan que tal vez hay algún error cinematográfico ahí, ¿verdad? Y salió alguna sombra de algún camarógrafo o qué sé yo, ¿verdad? Como suele darse en las películas de hoy en día. Creo que las de antes eran más dedicadas a eso. Entonces, entre más uno ve la misma operación una u otra y otra vez, uno se va percatando del paso a paso, ¿sí? Lo mismo sucede con las matemáticas, lo mismo sucede con la estadística y lo mismo sucede con Excel. Entre más usted lo vaya practicando, inclusive va a irse dando cuenta de muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, basta con que usted practique, ¿verdad? Entonces, mi punto fundamental para terminar esto que les acabo de decir es, hay que practicar, ¿sí? Hay que practicar lo más que se pueda, ¿sí? Muy bien, comenzamos. La función buscar V en Excel recibe su nombre por vertical, porque puede realizar búsquedas verticales. ¿Eso qué quiere decir? Que busca un determinado valor dentro de una columna. Ya no es una fila o una columna, ¿sí? Solamente basado en un orden de columna. Y obviamente devuelve el valor de una columna, ya sea de la misma o diferente, pero tiene que ser de la misma fila, a la que se encuentra el valor encontrado. Fíjense bien que estas funciones están y pertenecen al grupo de búsqueda y referencia. El cual tiene varias acepciones, varios formatos con el cual se puede combinar la función buscar V. Aunque, para serles sinceros, la función buscar V es la función que más se utiliza dentro de la rama de búsqueda y referencia. Como lo dijo Aidea, aunque ella lo usa una vez al mes, ¿verdad? Pero es la función que más va a utilizar. Y fíjense bien que al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella se encarga de analizarlo por columna. ¿Sí? Se recuerda en el día de ayer que estábamos hablando de la función buscar. La función buscar hacía una búsqueda ya sea vertical para columnas o horizontal para filas. Entonces, en este caso ya solamente la búsqueda se va a hacer por columna. Entonces, cuando le indicamos el valor de búsqueda, ella obviamente va a analizar cada una de las celdas en las cuales se va a hacer la búsqueda desde arriba hacia abajo. Óyalo bien. ¿Sí? De arriba hacia abajo. Y obviamente se va a detener en el momento en el que encuentre la coincidencia. Miren, ¿sí? La coincidencia. Esa palabrita manténgala en la mente, porque más adelante vamos a ver que hay un argumento que lo vamos a utilizar mucho. Una vez que se ha encontrado el valor, la función podrá devolver el valor de cualquier columna de los datos, siempre y cuando se encuentre en la misma fila. Como dice el ejemplo, si por ejemplo el valor encontrado fue este, donde está el chequecito verde, yo puedo mostrar o traer ya sea esta celda de este valor, esta otra y esta otra. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo? ¿Por qué puedo llamar solamente a este? ¿Sabes? ¿Por qué será? Porque dice que solamente puede devolver el valor de cualquier columna, siempre y cuando esta se encuentre en la misma fila del valor encontrado. O sea, si yo este fue el valor encontrado, yo no puedo venir y buscar, ah, quiero este valor o quiero que me muestre este. No. Me voy a poder invocar las celdas que están a la derecha de la búsqueda. ¿Cierra? Sí, a la derecha. ¿Sí? Estamos. Entonces, por eso decimos que es una búsqueda vertical, ¿Vive? Porque empieza acá y termina acá. Estamos. La letra B, como lo dijimos, hace honor a su función, puesto que, obviamente, con eso podemos diferenciar esa función de otras. ¿Verdad? Es una función que busca verticalmente. Fíjense bien que aunque el funcionamiento de esta, de este elemento o de este comando es muy simple, óigalo bien, es muy fácil que muchos de los usuarios que trabajan con Excel cometan errores o tengan dificultades para aplicar dicha función. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de esta clase. ¿Sí? Que nosotros podamos profundizar con detalle el uso de esta función, ¿Verdad? Porque de eso se trata. Convertirnos en expertos. ¿Sí? En expertos usando dicha función. Muy bien. Yo sé que la imagen se ve borrosa, ¿Sí? Se ve bastante borrosa. ¿Verdad? Pero yo les voy a ir diciendo, la puse, ¿Verdad? Porque no encontraba una un tanto más adecuada, otras estaban muy recortadas. Pero yo les voy a explicar cada una de las partes. Este que se encuentra acá se dice valor buscado. ¿Miren? ¿Sí? Lo voy a poner a la derecha para que ustedes lo vean. ¿Sí? Luego tenemos lo que se llama matriz buscar en. ¿Miren? ¿Sí? Luego tenemos el indicador, columnas. ¿Miren? Y luego tenemos algo que se llama ordenado. ordena, ordenamiento, creo que era. Si no mal me equivoco. ¿Sí? ¿Ok? Esos son los cuatro argumentos que recibe la función buscar V. ¿Sí? El valor buscado, la matriz buscar en, el indicador de columnas y el ordenamiento. ¿Sí? ¿Ok? Hasta este momento, digamos que nos dan esta matriz. Tenemos código, nombre, departamento y fecha. Y nos piden que a través del código busquemos y mostremos el nombre y la fecha. ¿Sí? Bueno, por aquí ya se está construyendo lo que es la función. Perdón. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vázquez. ¿Mandó por acá? ¿Todos ven la pantalla? Perdón. Sí. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Ok. No sé, Vázquez. No sé si está conectado. Es problema de conexión, por lo que se ve que mandó. Sí, eso estoy viendo yo. O no, tienes actualizado el Zoom. Si no tienen el teléfono. Si no, la mayoría estaría de esa manera. Ok. Bueno, seguimos. Entonces tenemos los diferentes argumentos o parámetros. ¿Sí? Y vamos a ver lo siguiente. Imagínense como les decía que se está buscando por número de empleado. El número de empleado es un código. ¿Sí? El número de empleado es un código. Y en la búsqueda quiere que se muestre el nombre y la fecha. Muy bien. Vamos a hacerlo primero para el nombre. Acá tenemos que es A, B, C, D, E, F y G. G1 sería el valor de búsqueda. ¿A mí me? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ha comprendido por qué puse G1? ¿Sí? ¿Hola, hola? ¿Se comprende por qué pusimos G1? ¿Se comprende por qué puse G1? ¿Hola? Muy bien. ¿Sí? Bueno, vamos a asumir que cierra. Entonces, ahora, la matriz buscar en. ¿Dónde? Este es el elemento de búsqueda. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el elemento o la matriz donde se va a buscar? Es la columna de código A. Entonces, pongo desde A2, dos puntos, hasta A11. Miren. ¿Se comprende por qué puse A2, A11? Sí. 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 Ok. Ahora, el indicador de columna. Miren. Me está pidiendo el nombre. Si la columna, ¿dónde están los números? La vamos a llamar columna 1. A partir de ella, hacia la derecha, podemos enumerar las columnas. Entonces, si me piden el nombre, ¿qué columna sería la que tendría que poner acá? A2. Correcto. Entonces, escribo 2. Miren. ¿Sí? Y ahora vamos con el ordenamiento. ¿Sí? Vamos con el ordenamiento. El ordenamiento figura, ¿sí? Figuras poniéndome, poniendo, perdón, falso o verdadero. Y ya vamos a saber por qué. ¿Ok? Voy a poner falso yo, acá. Y después explico qué es el término o el ordenamiento, porque está más adelante. ¿Ok? Entonces. Tenemos el valor buscado, que está en G1. Tenemos la matriz, buscar en, que es A2, A11. Tenemos el indicador de columna y tenemos el ordenamiento. ¿Cómo sería esto en la función? Ya digitándolo. Entonces sería, miren, buscar V, paréntesis, G1, A2, dos puntos, A11, punto y coma, dos, punto y coma, falso. Y cerramos paréntesis. ¿Bien? La misma orden, esta orden que está viendo acá es con el asistente. Y esta es la que nosotros ponemos en la propia celda. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ahí, Cristian? ¿Sí? Ok. Entonces. Terminemos de analizar. Ok, Cristian. G1 es el valor que estoy buscando. O bien lo pude haber digitado. Si eran números, solo los números, y si era texto, entre comillas, dobles. Muy bien. A2, A11, quiere decir que vamos a evaluar el valor de búsqueda con estos que están acá, miren, con esta columna. La voy a marcar si buscan para que no se les vaya a perder. Con esto se va a comparar, miren. ¿Y quién se va a comparar, profe? Ah, el elemento de búsqueda, que es este mismo también, miren, vean, el elemento de búsqueda, que es ese, se va a comparar ahí. ¿Y qué va a pasar cuando encuentre el elemento de búsqueda? Ah, lo va a marcar y entonces yo puedo ahora decirle qué columna quiero. Si la primera, obviamente no, porque es donde yo estoy buscando. La segunda sería nombre. Ah, es que nombre es lo que me están pidiendo. Ah, entonces es la columna 2. Entonces esto es lo que me va a mostrar. ¿Sí? Y a qué se refiere esto de ordenamiento o ordenado. ¿Sí? El ordenamiento o ordenado significa que yo puedo ponerle el valor, dos tipos de valores, puedo poner nada más. Fíjense bien. O escribo falso, o, bueno, lo voy a escribir al revés. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿Pero qué hace esa palabra? Si yo le pongo verdadero, escuche bien, por favor, porque esto es muy importante. Si usted pone verdadero, usted está haciendo una búsqueda aproximada. ¿Se comprende esto? Aproximada. Mientras que si le pone la palabra falso, usted está haciendo una búsqueda. Lo contrario de aproximado en este caso sería. Exacto. Exacta. Correcto. ¿Sí? No sé si se logra comprender esta parte. Por ejemplo, imagínese que yo tengo el, la búsqueda es 2678, ¿sí? Y yo le pongo verdadero. Pero antes del 2678 hay un 2676, no un 2677. Entonces, él me va a buscar el más cercano al que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende esto? Entonces, si le pone verdadero, la búsqueda es aproximada, cercana a. Y si le pone falso, la búsqueda es exacta. Es decir, si 2678 estoy buscando, me tiene que encontrar 2678. Y si no encuentra nada, entonces me va a mandar un mensaje de error. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, licenciado. Yo tengo una pregunta con respecto al indicador de columnas. Entonces, el código sería, me cuesta verlo acá. Sí, es que la imagen está borrosa, pero cuando ya estamos en el. 2678, creo que es verdad. Sí, 2678 es. Pero, ¿por qué ha puesto ahí 2678? ¿Por qué no escoger la, la, la? Está bien la columna 1, pero ¿por qué la fila 2? ¿Por qué cogió la? No, la, no es fila 2, es columna. Sí, el indicador, pero yo vi que en la, cogió la B, algo en la B. Usted señaló el B. A Teresa o a Marta Córdoba, no recuerdo. Ah, no, 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 yo les dije que si era, que si era esta, la celda que estaba buscando. 2874. Ajá, la 2874 es la que yo marqué, pero no era esa. Yo les dije, si fuese esta, les dije. Entonces, esta sería la columna 1, la de búsqueda. Entonces, me están pidiendo el nombre, y el nombre corresponde a la columna 2. Por eso puse 2. Por eso sería el indicador de columnas el número 2. Exacto, en ese ejemplo que estaba haciendo, sí. Sí, 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 sí. Sí, entiendo. Muy bien. Gracias. Bueno, de nada. Muy bien. Ahora, antes de, ya les expliqué más o menos a qué, qué tiene que ver todo esto, ¿verdad? Pero antes, quiero explicar que para poder trabajar con una tabla, debemos de realizarle algunas cosas primero. Hay que preparar los datos, ¿sí? Es muy importante que para este tipo de funciones que vamos a ocupar, debemos realizar un cierto procedimiento. O sea, no se puede utilizar si no se cumplen con los requisitos indicados para la función. Entonces, para asegurar un buen funcionamiento de nuestra, de esta función, nuestros datos deben cumplir con tres reglas básicas. Veamos. La primera regla. Los datos deberán tener un formato tabular. Es decir, deben de tener un formato de tabla entre filas y columnas. ¿Se recuerdan la semana pasada que les comentaba del término registro, sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Bueno, cada fila en una columna es un registro, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, debemos organizar la tabla, debemos organizar los datos en una forma de tabla, entre filas y columnas. Entonces, la segunda, la columna donde se realizará la búsqueda, deberá estar primero ubicada a la izquierda, ¿sí? O sea, debe ser la primera columna que tengamos a la izquierda de toda la tabla. Ajá. Y la tercera, si se realiza una búsqueda aproximada, o esto es opcional, si se hiciera una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realiza la búsqueda deberá ordenarse de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Esas son las tres reglas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la forma tabular, ahí les dejo esta teoría para que la lean, ¿sí? Y tenemos este ejemplo rapidito. ¿Tendrá eso una forma tabular, señores? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo considero que no. Ajá, Orlando dice que no. ¿Claudia? Yo creo que sí. Cree que sí, ok. ¿Blanca? Hay que ordenarla ahí. Ah, muy bien. Sí. Se ve bonita para imprimirla, ¿verdad? Porque podríamos estar haciendo un fichero o un tarjetero, ¿verdad? Pero no tiene un formato tabular. Vamos a ver cómo se vería eso convertido en un formato tabular. Se vería así. Ahora bien, les explico rápidamente. Miren por qué. Nombre, apellido, teléfono e email. Esto le llamamos encabezado. ¿Se recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Entonces, cada fila de esta tabla, ¿qué dijimos que era? ¿Qué dijimos que era? Un registro, ¿sí? Un registro. Arturo, el nombre Arturo le pertenece a Agarido. Agarrido, perdón. Y el teléfono de Arturo es este y el email de Arturo es este. Entonces, se dice que un registro está compuesto de varios componentes dentro de una misma tabla. Miren, ¿sí? Por eso le llamamos registro. Son campos con información propia de un ente o entidad o objeto. En este caso es una persona. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Ah, porque Mario no tiene este correo. ¿Vean? Este que estoy marcando ahorita. Ni es este el de Mario. El de Mario es este. ¿Vean? Entonces, por eso corresponde la fila a los datos de Mario. Cada uno tiene su fila, ¿verdad? Eso para que lo manejemos como concepto en registro. Muy bien. Ahora, por acá está el segundo elemento. Fíjense bien que si nosotros estuviéramos buscando por nombre, así como está ahorita la tabla, está magnífica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo buscar por Arturo, por Carla, por Daniel, por Julia, por Laura, por Mario, etc. ¿Sí? No hay ningún problema en la búsqueda. ¿Ok? Pero, ¿qué tal si a mí me dicen que quieren ordenarlo por apellido? No puedo hacer esto que están viendo en este momento. ¿Sí? Empezar desde apellido y luego tomar teléfono e email. No. Tenemos que hacer un cambio. ¿Qué creen que deberíamos de hacer acá entre nombre y apellido? Lo dejamos así. Pasar el apellido a la primera columna donde está el nombre. Correcto. Pasar el apellido a la primera columna y ahí sí ya estamos tomando todos los valores de la tabla. Mira. Estamos. Entonces, ahora sí, no se me queda ningún elemento afuera. ¿Sí? ¿Sí? Y por último, como les decía, el de ordenar los datos para la búsqueda, bueno, eso va a depender, ¿verdad? Si usted lo va a hacer, ¿verdad? De forma aproximada, la mayoría de veces que sea así, aproximada, hay que ordenarla. Y si no lo va a hacer así, pues no hay ningún problema. La presentación se la voy a dejar por ahí. Aquí está la ventana del asistente, miren. Valor buscado, matriz tabla, indicador columnas y el rango, ¿sí? En este caso es un valor lógico. No sé por qué apareció ahí. Por ahí les dejo la explicación. Ahí la leen, por favor. Y de la sintaxis, ¿verdad? Vamos a irnos a la demostración. Les voy a pasar el archivo de este día. ¿Sí? Recuerden copiarlo, por favor, a su Excel de la semana 2, ¿ok? No lo vayan a abrir ahí o lo trabajan ahí y luego lo pasan al archivo que me van a entregar al final de la semana. Recuérdense que igual que la de la semana pasada, tiene que coleccionar todos los ejercicios. Me avisan cuando lo hayan descargado y lo hayan abierto, por favor. Igual, alguien que me haga el favor de pasar el archivo al WhatsApp. Gracias, Orlando. Ok, abramos el archivo, por favor. Muy bien, gracias, Cristia. Gracias, Claudia. Los demás. Pregunta, ¿alguien tiene código, perdón, dispositivo conectado repetido en la clase? Es decir, un teléfono, una tablet, auriculares. No. Sí, 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 yo sé que está usted ahí dos veces, me imagino, por un dispositivo. Sí, sí. Ok, los demás. Bueno, muy bien. Seguimos, entonces. Voy a compartir pantalla. Pero ojo que a eso que les he dado no es que esté escrito en piedra, porque le podemos hacer algunas modificaciones, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Solo que en el ejemplo se buscaba el nombre, el apellido y daba el nombre, ¿verdad? Pero en este caso, lo vamos a hacer diferente, ¿sí? Muy bien. Vayan haciéndolo conmigo. Recuérdense que es el ejercicio 7, ¿verdad? Vamos a agregar una columna nueva, miren, clic derecho, y le damos insertar, miren, y le vamos a agregar código, ¿ok? Vamos a agregarle código. Y vamos a colocar acá, vamos a poner un, quiero ver, una izquierda, mayus, y vamos a tomar la primera letra, B2. Vamos a tomar la primera letra, y vamos a tomar la primera letra, ¿sí? Y le vamos a poner un número aleatorio, ¿sí? Vamos a colocar acá, vamos a ver, concatenar, creo que no me recuerdo si les había dado esta, esta función ya a ustedes, si no, ya después la vamos a ver, en tu coma, vamos a ver, si me equivoco con el paréntesis, ahí está. Hoy sí, vamos a poner aleatorio entre 10 y 99. Y cerramos paréntesis. Vamos a ver si, ah, me voy a tocar acá, me voy a tocar, me voy a tocar la función. Ah, perdón. Sí, sí. Vamos a generar un código aleatorio, vean. Así. Lo voy a copiar, fíjense bien lo que voy a hacer ahorita, lo voy a copiar, y lo voy a pegar aquí mismo, pero miren lo que voy a hacer, por favor. Lo voy a pegar con valores, miren. Así que el elemento que se pegue, ya no va a tener la función que le acabo, que le acabo de dar. Copien la función, por favor. Ahí está. Cópienla. Esa función me genera un código. Vamos a concatenar, esta es la primera parte, miren, esta es la primera parte, y luego la segunda parte es esta, el aleatorio quiere decir que va a tomar un número desde el 10 hasta el 99 aleatoriamente, y eso es al azar, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que va a tomar la primera letra del nombre, de, perdón, del apellido, porque es de B1, de B2, ¿verdad? Lo que está haciendo, ¿sí? Podríamos concatenar esta otra vez, así, miren, poniéndole otro punto y coma, pero la haríamos más grande, y aquí sería C2, y me lo haría con, uy, y me lo haría con tres argumentos, miren, ¿sí? Y ese es un código, ¿sí? Pues no lo vamos a hacer así ahorita. Cópialo. ¿Ya lo copiaron? ¿O ya le tomaron captura? Pueden tomar la captura, a ver si están desde el teléfono o de la tablet. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué me da a mí en la primera G44? Es que, como el aleatorio, no le va a salir igual que a mí. Como es aleatorio, usted le puede salir, muy le puede salir 10 o le puede salir 99, Orlando. Se entiende esta función de aleatorio, miren, es esta parte, ¿no? O cambiémosle, pues, de 100 hasta 999 para que sea de cuatro dígitos, miren, miren. No le va a salir la misma, ojo, Orlando, ¿sí? De acuerdo. Vamos, los códigos no le van a salir igual. ¿Ya hicieron captura de la función, señores? Porque la voy a quitar. Sí, ya. Bueno. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es esto, miren. Voy a seleccionar todo. Háganlo, por favor. Le dan Control-C para copiar. Y aquí mismo le dan clic derecho, pegar, pero no el primer pegar, sino que el segundo, miren. El que dice pegar valores, miren. Y le da un clic y ya no obtendrá la función, solo el número, miren. Solo el código, miren. Sí. Ok. 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 Ya. ¿Por qué le dio error? ¿Por qué le dio error? ¿Por qué le dio error? Puede poner por última vez la función. No le tomaste que no le tomo captura. Sí, quiero ver ahorita. Sí, porque ya la, ya la decís, entonces, por eso le explico ahí de qué. Hay que hacer los paréntesis. Sí, es que en los paréntesis puede haber algún problemita por ahí. Voy a quitar esto porque me está dando error. Miren, le vamos a dar convertir en rango normal. Sí, sí, y ahora los, hoy sí lo seleccionamos todos, contra el C y lo convertimos en tabla. Vaya, muy bien. Me avisan, Andrés, si le falla. Bueno, ahora vamos a hacer algo, miren, ¿por qué? Si ustedes se fijan, está desordenado. ¿Por qué? Porque aquí hay C, aquí hay M, ¿verdad? Entonces, vamos a ordenarla, miren, seleccionamos toda la tabla, sí, seleccionamos toda la tabla, sí, desde acá, y la vamos a ordenar, miren, vamos a venir aquí a donde dice inicio, ordenar y filtrar, miren, y luego ordenar de la A a la Z, miren, o sea, de menor a mayor. Le damos un clic y ya está ordenado, miren, y se ordenaron todas, miren, porque si ustedes se fijan, los correos estaban ordenados 1, 4, 7, y ahora 9, 2, 8. ¿Por qué? Porque todo cambió, cambió basado en esto, miren, aquí se ordenó, ¿verdad? Sí, estamos. Entonces, más o menos algo así les tiene que haber quedado, primero los Cruz, perdón, Castillo, luego Cruz, luego Escobar, González, Gómez, Hernández, Landaverde, Martínez, Palacios y Santos, ¿sí? Estamos, al menos que también aquí pudiese haberse dado algo también, que el Cruz esté antes que el Castillo, por los números, ¿sí? Porque están ordenados también por números, 1, 471, 800, 311, perdón, 210, 660, ¿eh? Se ve ahí, ¿sí? Vale, muy bien, vamos a hacer la búsqueda, entonces, hoy sí, de lo que nos están pidiendo. Pero no decía que irían ordenados de menor a mayor, ¿o? Correcto, de menor a mayor están ordenados. Sí. A es el menor y Z es el mayor. Sí, sí, sí. Estamos. Como no son números, no lo podemos ver así como tan visualmente, pero sí. A, si fuera, si estuviera la, algún apellido con A, entonces aquí estaría el primero. A es el 1, o sea, el menor. ¿Sí? Mauricio. Renta, estoy bien, sí. Y me da un problema, no me habilita para filtrar y ordenar. Vaya, le dije, se lo dije, se lo dije, se lo dije. Como esto está convertido en tabla, les dije, van a hacer esto, le dije, se van a venir aquí a diseñar tabla y le van a dar convertir en rango. Sí, le damos que sí, y se convierte en una tabla en un rango de valores, normal. Luego, les dije, lo vuelven a seleccionar y le dan control T, les dije, y le dan otra vez aceptar, ¿eh? Sí, Orlando. De acuerdo. Ok, muy bien. Vamos entonces a desarrollarlo, entonces. Veamos. Lo voy a mover más para acá para tener una mayor posibilidad. Muy bien, vamos a hacer la búsqueda por el apellido. No, vamos a hacerle un cambio, miren. Vamos a buscar por código, miren. Ay, se me olvidó ahí. Cámbienle, por favor, ahí la píblia. Sí, le dan. Ok, muy bien. Lo vamos a buscar por por código, miren. Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Para no andar buscando, ¿verdad? Allí, que no sé qué, que que no me puedo los códigos de los empleados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, primer paso. Vamos a seleccionar la celda donde queremos la lista, porque vamos a crear una lista. Datos, ficha de datos y luego herramienta validación de datos, miren. Y le damos un clic. ¿Qué hacemos aquí? Aquí donde dice criterio de validación, permitir, le quitamos cualquier valor y le seleccionamos lista, miren. Ok. Y por último, aquí donde dice origen, le damos un clic y seleccionamos todos los códigos, miren. Volvemos a esta barrita, le damos clic nuevamente y ahora le vamos a aceptar. ¿Sí? Y ya podemos nosotros seleccionar el código del empleado. Ahora, ¿qué queremos del código del empleado? Vamos a modificar también acá, mir. ¿Sí? Queremos toda la información, el apellido, el nombre, el teléfono y el email. Esto sería, se vería mejor si la tabla no estuviera en la misma oca. Pero lo estamos haciendo aquí y más adelante ustedes lo van a poder hacer así como un buscador. ¿Sí? De una base de datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos acá. Este es el valor de búsqueda, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, vamos a iniciar buscando el nombre. Veamos. Igual. La función que vamos a usar es buscar v, mir. Y nos dicen los tres parámetros. Valor buscado, matriz, tabla, indicador de columna y rango, mir. ¿Sí? ¿Quién es el valor buscado? ¿Ayudé? ¿Quién va a ser el valor buscado acá? ¿El nombre? No, el nombre es el que estamos buscando. ¿El código? El código. Ajá, sería la columna, ¿verdad? Uno. No, sí estaría la columna A, pero aquí en este, en este patrón, en esta tabla, el elemento de búsqueda va a ser la lista que yo acabo de crear de los códigos. Entonces, voy a darle click acá, mir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora ponemos punto y coma. Vamos a la matriz tabla. La matriz tabla, fíjense bien, es toda la tabla. ¿Miren? ¿Sí? Le vamos a seleccionar desde aquí hasta aquí. Sin, sin los encabezados. Mira. Sí, punto y coma. Y por último, el tercer argumento, perdón, el indicador de columna. Como es el nombre que me está pidiendo y esta es la primera columna, el código, el apellido es la segunda y el nombre ¿qué sería? ¿Qué número sería? Sí, tercera. Entonces pongo la tercera columna y ¿qué voy a poner ahí? ¿Coincidencia aproximada o coincidencia exacta? Ajá. Coincidencia exacta. Correcto. Cerramos y le doy ¿Entendido? Ahora, si yo busco, por ejemplo, el L772 Ah, es Wendy, mira, aquí está Wendy, ¿Ve? Sí, me la encontró. Entonces, usted lo que va a hacer ahorita es, usando esta que le acabo de dar, encuentre las otras tres. Hagámoslo, por favor. Hagámoslo. ya copiaron la fórmula porque voy a quitar la pantalla un momento. Ya tomaron captura al D ¿Crisia? Sí. Ok, voy a quitar la pantalla un momento entonces. Trabajémonos, por favor. Sí. Gracias. Les tendría que quedar de esta manera, miro. Vean, por favor. Ahorita tengo el código L772. Miren, si cambio al código, por ejemplo, al E311. Miren. E311, aquí está. Marcos Escobar, su terminación es 6384 y su correo es el 8. Miren. Sí me está haciendo la búsqueda. Hagámoslo. ¿Quién va terminando? me avisa ahí en el chat, por favor. Giovanni dice que ya estuvo. Ok, ya estuvo. Ok, Orlando, excelente. Miguel. espero que los demás lo puedan ir terminando. Cindy, Arturo, oígame, se los comento desde esta semana, ¿verdad? Recuerden, tienen que habilitar sus cámaras por si tenemos alguna visita, a veces no nos percatamos de que hay visita de esa forma y no pueden, la verdad que nos van a llamar la atención si ustedes no tienen sus cámaras habilitadas. Ok, si usted no puede porque está en el teléfono o va manejando y solo nos va escuchando, en el mensaje lo primero que me tiene que decir, hola, buenas noches, mire, yo voy manejando, cuando llegue a la casa me conecto desde el otro dispositivo, ¿verdad? Por eso no puedo, no puede, no va a poder conectar la cámara, ¿verdad? Por favor, porque lo demás es obligación que tengan habilitada su cámara. Bueno, muy bien, para los que ya finalizaron, ¿verdad? Les va a quedar ahí el ejercicio funcional, ¿verdad? En el 354, Carla Martínez, ¿verdad? Y ahí está su número de teléfono que termina con 6680, ¿verdad? Y su correo electrónico es el 4. Muy bien. Vamos con la tarea, ¿ya la vieron por ahí? ¿Alguien ya la vio? Ok, Vladimir, excelente, muy bien. ¿Ya alguien vio la tarea? No, nadie la ha visto. Vaya, fíjense bien que este ejercicio tiene un grado de dificultad, ¿sí? Les quiero explicar lo que yo quiero, ¿sí? Ok, y lo que ustedes van a hacer. Rápidamente, porque solamente tengo un minuto acá. Muy bien, fíjense bien, tenemos la tabla, código, nombre, apellido, venta mensual, sueldo, IS, AFP, ¿sí? Estos no están llenos porque usted los va a complementar, ¿sí? ¿Cómo saqué el IS? Multiplicando esto por el 3%. Aquí se lo he dejado, miren, para que haga una referencia absoluta. Y luego el sueldo por el 7.25 y encontró el AFP y ya sabe el mágico proceso que se hace, ¿verdad? Hasta ahí creo que no se me pierde. Ahora, yo lo que quiero es hacer una búsqueda por código, miren, aquí están los códigos, ¿ven? ¿Sí? Estos son los códigos, ¿ven? Yo quiero que al seleccionar el código con terminación 11.05 me muestre el apellido del vendedor, la venta del mes, la comisión, el sueldo, el sueldo total, el total de descuentos y el sueldo neta. Neto, perdón. ¿Sí? Sí. Pero, este es el truco, señores. Escuchen bien, si yo escribo este código, aquí me tiene, piensa bien, los que están en amarillo, usted los va a llamar de la tabla. ¿Sí? Estamos. Mientras que la comisión, el sueldo total, el descuento y el sueldo neto los va a hacer prácticamente acá. Lo voy a hacer rápidamente. Vamos a buscar, miren, bueno, el código de búsqueda, me pongo acá, validación, lista, botoncito, selecciono todo esto, miren, le doy enter, aceptar, ¿ok? Ahora vamos con la búsqueda, ¿sí? Igual, buscar V, ¿sí? ¿Qué voy a buscar? El código, miren, punto y coma. La tabla es toda, miren, es toda la tabla. El indicador es, como me piden el apellido, el apellido, ¿qué columna es? Tres, miren, y es falso, miren, y cerramos paréntesis, miren, ¿cuál es la venta del mes? Ah, bueno, es la misma que tengo yo acá, solamente que en lugar del tres, el indicador del apellido, es el cuatro, miren, enter, la comisión, ah, entonces, ¿cómo encuentro la comisión acá? Muy fácil, aquí les he dejado un sí, ¿ya se fijaron? ¿Se fijaron que le dio un sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que necesito mostrar? ¿Alguien me puede decir? Necesito mostrar a quién? A ver, la venta realizada, miren, entonces, vuelvo a copiar en la misma fórmula acá, ¿sí? solo que aquí va a ser, ¿verdad? No, 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 la comisión, ¿qué sería? Ah, ¿cuál sería la comisión? ¿O cómo sería la comisión? Voy a buscar el sueldo acá primero, de lo que ustedes me dicen, voy a copiar la misma fórmula, solo que el sueldo aquí es uno, dos, tres, cuatro, y cinco, miren, vamos a poner cinco acá, vamos a ver si funciona, vamos a poner el primero, ¿sí? Aquí tenemos un pequeñísimo error, porque tiene que ser J18, aquí dice J19, miren, en base a la venta del mes, ya me dijo la comisión, miren, entonces, ¿qué es lo que necesito acá? Igual, buscar V, voy a buscar a quién, ¿alguien me puede decir? Voy a buscar lo mismo que acabo de hacer acá, ¿sí? Pero, va a ser la venta mensual, ¿quién es la venta mensual? Es cuatro, ¿sí? Por este de acá, miren, ¿sí? ¿sí? ¿Ven? El ocho por ciento de dos mil ochocientos es esto. Ahora, ¿el sueldo quién es? El sueldo es tres, cuatro, cinco, aquí está, miren, ahí está, ¿cuál sería el sueldo total de estos? Una resta, miren, a esto le vamos a restar, perdón, ¿verdad? No, le vamos a sumar, perdón, esto, miren, este es el sueldo total, sueldo más comisión. Ahora, ¿el total de descuento, qué sería? Una suma. ¿Cómo obtenemos esa suma? ¿Quién me dice? Sería buscar v j18 tabla 1 el is que sería ¿quién? ¿Qué columna? Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, miren, y le voy a poner aquí más, miren, otro otra función, buscar, miren, la misma, pero para cinco, miren, y le doy enter, ¿sí? Aquí me aparece esto, ¿por qué será? Porque no tengo, porque no he multiplicado, ¿verdad? Esto, por, por esto que lo vamos a fijar, y, esto, por esto que lo vamos a fijar, miren, ah, perdón, yo le dije más y es menos, o no, perdón, por el 18, si es más, perdón, ya vamos a ver ahí el error, permítanme, el total de descuento tendría que ser sumarse a estos dos, miren, sí, vamos a dejar, me dejan vacía esto, y en la próxima clase se los voy a dar, al final, ¿qué tendría que ser? Una resta, el, esto, menos, el total de descuento, miren, pero ahorita no sé por qué, no más funcionó, pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? pero aquí con ustedes cambien, ven, van a ir cambiando los diferentes sueldos, por ahí, traten de revisar este video cuando ya esté en el YouTube, ¿verdad? Para que lo puedan realizar, y mañana les, les estaría diciendo que fue lo que pasó ahí, que no me pega ahorita la, 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 la operación, les voy a tomar cartura, para la asistencia, permítanme, muy bien, ¿están listos? Muy bien, a la cuenta de tres, sonrían, uno, dos, y tres, sonrían. Muy bien, entonces, les agradezco mucho el haber estado este día conmigo, ¿verdad? En un momento les paso la asistencia, para que se requiten, por favor, no dejen pasar el tiempo, pasen feliz noche, nos vemos el día de mañana, feliz noche. Muchas gracias, igual, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.